¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que evidente que el Barcelona en estos momentos disfruta de uno de los tres mejores nueves del mundo el crack polaco Robert Lewandowski pero a sus 34 años, 35 en agosto el Barça está obligado a buscarle sustituto a corto plazo pues bien, noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club informa que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del delantero que va a sustituir a Robert Lewandowski se trata de nada más y nada menos que de la nueva sensación del campeonato sudamericano sub-20 y máximo goleador con seis goles el nuevo fenómeno brasileño de 17 años que cumplirá 18 el 28 de este mes de febrero que juega en el atlético paranense Vito Roque ya hay total acuerdo del Barcelona con la nueva perla brasileña y su club la misma fuente asegura que el Barça pagará este mismo verano por Vito Roque 30 millones de euros más 10 en variables y la joya brasileña firmará por el club blaugrana hasta el 2029 rechazando una oferta estratosférica del PSG con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo